¿Tú tienes algo que decirle al señor presidente Fujimori que eres tu jefe líder máximo o manda que? No, no, ahora dicen líder histórico. Es nuestro presidente, el hombre que pacificó el país, el hombre que enrumbó la economía, el hombre que construyó pistas, carreteras, colegios, uno diario y centros de salud. Bueno, pero se callan a veces algunos, no rajaditos. La mayoría se quedó en pie. ¿Dónde queda el puente de Alas? No sea malo. Ese puente que hicieron con un wafer, no sea malo. Se vino abajo, no sea malo. O sea, todos tenemos nuestras antichuchitas, ¿no? Yo los colegio y Alas su puente. Oye, Conta, pero acá es PPK, ¿comen tichuchos PPK o es muy pituco PPK? No, sí comen tichuchos y no todos tienen porque PPK no tiene arrugas, por si acaso. Y claro, ante todo, muy buenos días a Fili y a todos los oyentes de Radio Capital. No sé si habrá miedo para todos los días. Oye, ya va un poquito lento. Pero cuando tú vas al Callao, ¿qué cosa comes? ¿Antichucho? No, yo paso por el Callao, pues el hijo se lo... Porque ya la cosa está... Un cachorizo. Demasiado, ¿no? Pero Yoconda te lleva a Pisevante, ¿cunda, Yoconda? Bueno, Yoconda, bueno... Yo desayuné con la Yoconda, la de Da Vinci. Pero la de Da Vinci. Ah, pues somos... ¿Es cierto que ahora que vinieron los Rolling Stones, tú y Yoconda fueron a Puerto Nuevo, con Yagel y con Ronnie Wood? Ay, oye, y con este... Todos llegamos para allá, ¿no? Porque vieron mi polvo con mi lengua. ¿Ya? Claro. Porque se acabó el recreo y vamos para adelante, habrás visto, ¿no? Sí. Claro. Pero, dime una cosa, Yoconda, eso es cuando le agarraron los gobelis a PPK. O sea, la tía Picofloro le agarró... Le agarraron la bocina. La tía Choque, la tía... ¿Qué le agarró, sé lo más descriptiva posible, tocaron a tu candidato? Mira, la verdad, la señora Choque se ha quedado, pero... ¡Chockeada! Con la sensación todavía. ¡Chockeada! Es que debe haber agarrado algo muy importante. Pero, ¿tú crees que PPK es una persona realmente dotada, que tiene un miembro viril desproporcionado que conteste Yoconda? Ah, yo creo que le faltó mano. Pero tú, entre mujeres, ¿qué se han visto? Bueno, lo que ella comentó es que le ha quedado una agradable sensación. Una agradable sensación. Claro. La próxima vez, la que haya alguna voluntaria, cuando vean para que yo, que se ponga un guante de boxeo. De repente, ella es un guante de béisbol. ¿Tú aceptarías PPK que te haga un examen de próstata en el carrion o en el cabal? A contar que no me ha dado el Capitán García, no hay problema. Son nueve de la mañana con doce del Capitán, los chalacos importan. Oye, Alan, pero tú estás caído. En el Callao, todo el mundo... ¿Caído qué? Tu vieja, ¿cómo que caído? Perdón, ¿cómo que caído? ¿Qué le pasa a usted? Estamos... Disculpe que estoy un poco en mal humor también. ¿Por qué estás en mal humor? Porque mal humor, porque no creo en las encuestas. Me ponen 5%, 6%, una discusión, 4%. Pero en el Callao... Hasta Gregorio Santos lo está pasando. Pero en el Callao, hermano, ¿pesa o no pesa...? Bueno, ahí decimos... ¿El Festi-Alan puede ir al Callao? ¿Festi-Alan, sí. Hay todo el baile nuevo que es acá. Así como... Es un teteo mezclado con... ¿Cómo se llama? Con cadera, un poco el trasero. Ya. Es una cosa amorfa. Es una cosa amorfa. Claro. Pero es importante ser el Estuzán. ¿En Ventanilla lo hiciste Festi-Alan? Decimos el Festi-Alan. Después viene el Petro-Alan. Ya. Viene Intulti-Alan. Ya. Varios. ¿Qué tenemos? Son nueve de la mañana con doce. O sea, si tú fuese a ver... Señor Presidente, ¿por qué habría que votar por Albrecht? Véngole su pulpito. Primero porque es el preferido de mi hija, ¿no? Ya. Para comenzar. ¿Rumar no es el preferido del caro? Bueno, claro, pero es el príncipe, el primer caballero, ¿no? Ah, ya, ok. Pero esperemos que él le haga... ¿Y este Albrecht es el duque? Bueno, el duque de Hazard. Claro que... Claro que... Bueno, vamos a... Ojalá que haga un buen gobierno. Eso es lo que importa. Ya. Porque el callao está terrible, la situación. Está doloroso. ¿Cómo es posible? Un estado de emergencia es lo que está pasando en el callao. O sea, no hay táctica, no hay estrategia. Y lo peor que yo digo, que muchos de los jefes regionales policiales durante toda esta época que hay vividos en el callao, postulan al Congreso. ¿Y qué hicieron cuando estaba en el mando? Nada. Absolutamente nada. Igual algunos congresistas, alcaldes, y todo esto se ha ido germinando a través de los años. La situación es ahora. Hablando de germin... ¿Qué quieres hacer? A ver, PPK, confirme nuevamente. Yo tengo entendido que Yoconda Trippi tiene una diferencia muy irreparable. Con Monique Pardo había cuenta que ella también, Yoconda tuvo un afer con Mick Jagger. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Que Yoconda la partió a Monique Pardo con Mick Jagger. No sé, tú eres Yoconda, hincha de Mick Jagger. No, pero hincha, hincha, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por supuesto. Por supuesto, sí que en ese sentido estamos todos en arrombados y ya no me estoy fastidiando con la edad y tantas cosas porque aquí hay PPK para muchos años más. Por supuesto. Y la salud pública tenemos que hablar. El otro.